En el episodio 526 de Hilando Fino Daily os cuento en qué articulaciones debemos de buscar movilidad y en cuáles estabilidad, siendo ahora un momento bastante óptimo para trabajar ambas cualidades. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenidos al episodio 525, mentira, 526 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 22 de abril de 2020 y como siempre, pues pásate por mi página web, por hilandofino.net y ahí pues tienes Hilando Fino Pro, una plataforma de audio cursos para que amplíes información y aprendas un poquito más sobre triatlón y otros deportes de resistencia. Y de paso, pues si no quieres contenido premium, por así decirlo, pues puedes suscribirte a la lista de correo en hilandofino.net barra lista. Bueno, hoy he publicado las dos últimas clases del audio curso de zonas de entrenamiento, nos quedaban la clase 5 y la clase 6, hoy han sido publicadas. Y bueno, en la clase 5 os hablo de una propuesta de zonas de entrenamiento para poder llevarla a cabo en vuestro entrenamiento y en la clase 6 te hayan referencias para establecerles las propuestas de zonas anteriores. Nada, echaros un vistazo a ellos y los que seáis suscriptores para estar al tanto de ellos. Bien, bueno, esta mañana sinceramente no se ve ni de lo que hablar en este programa, bueno, sí se ve de lo que hablar, podía hablar de muchísimas cosas, pero no tenía el tiempo suficiente para preparar un episodio o tener en cuenta que, bueno, yo me traqueo todo el tiempo que paso delante del ordenador, me lo mido con un programilla y, bueno, no es que lo mida todo porque a lo mejor hay veces que estás en el ordenador y estás haciendo el ganso por ahí, por un ley por otro, pues eso no lo mido. Pero cuando estoy trabajando o cuando estoy haciendo cursos o contestando mail para la plataforma o cuando estoy haciendo el daily o cuando estoy preparándolo, pues todo eso lo voy trackeando, ¿no? Y bueno, es que cada vez que tengo un episodio así que hay que prepararlo un poquitín, que hay que grabar, bueno, grabarlo evidentemente, publicarlo luego en la página web y tal, pues no sé cuánto tiempo pensaréis que esto se lleva, pero realmente estoy echando entre una hora y una hora y cuarto diarias solamente en prepararlo y en subirlo. Yo creo que es un tiempo bastante amplio, a ver, que yo lo hago con todo el gusto del mundo, ¿no? Y en ocasiones, pues hay episodios que me duran incluso un poco más y otros, como por ejemplo el de hoy, que, bueno, lo voy a decir ahora mismo, llevo exactamente 27 minutos de preparación del episodio y ahora lo grabaré, que echaré otros 15, 10, 12, 15 y lo publico, con lo cual hoy no creo que más de 50 minutos he hecho, con un episodio que apenas ha tenido preparación realmente, cuando hay preparación de algún contenido así más denso, que a mí me sirve también para aprender, ojo, no digo que esto lo haga yo por alguna parte, porque realmente me gusta y aprendo, entonces es un toma y daca, ¿no? Pero que se llevaba bastante tiempo. Y bueno, toda esta parafernalia que me voy por la rama era para deciros que no sabía de lo que hablar, porque de lo que hablar rápido, mejor dicho, y me he metido en Finley y, bueno, he visto un artículo de la página International Endurance Group, una página que a mí me gusta mucho consultar, un artículo de ejercicios de, más que de ejercicios, de qué articulaciones de nuestro organismo necesitan estabilidad y cuál es movilidad y, bueno, un poco cómo trabajarlas en casa. Y la verdad que me ha parecido súper interesante, un artículo súper ameno de leer y muy, muy, tiene fotos y tiene ejemplos de ejercicios que son bastante, bastante claros, o lo aconsejo que le echéis un vistacillo, lo tenéis en las notas del podcast. Y bueno, y hablando un poco ya del contenido del artículo, hay articulaciones que su principal función es darnos movilidad, como por ejemplo la articulación de la cadera o del hombro, y otras articulaciones que su principal cometido es estabilizar, estabilizar los movimientos, como por ejemplo puede ser la articulación de la rodilla, ¿vale? No quiere decir que no se mueva, evidentemente la rodilla tiene su movimiento de flexo-extensión, pero su principal cometido va a ser estabilizar los movimientos. Entonces, bueno, pues en base a ello, a ver, que me estoy perdiendo en la propia escaleta, os voy a ir comentando las articulaciones que requieren estabilidad y cuáles requieren movilidad. Bueno, empezando por las que necesitan movilidad, que ahora es una época idónea para entrenar eso, aunque deberíamos de entrenarlo durante todo el año, pues empezando de abajo hacia arriba, vamos a hablar del tobillo, ¿no? La articulación del tobillo, pues requiere movilidad y principalmente, o casi exclusivamente, requiere movilidad en el plano, en la de la flexo-extensión, ¿vale? En el plano, a ver si lo digo bien los planos, que con los planos me lío siempre. En el plano sagital, ¿vale? Es decir, en la flexo-extensión. ¿Por qué se requiere movilidad aquí? Pues porque, por ejemplo, cuando estamos haciendo una sentadilla, si no tenemos una buena movilidad de tobillo en ese rango de movimiento, pues no vamos a estar limitados a la hora de bajar y vamos a hacer compensaciones a nivel de cadera y a nivel de columna para poder bajar más y entonces aquí la vamos a liar parda. Por ejemplo, cuando estamos corriendo y iniciamos una cuesta arriba, pues sobre todo en montaña, pues va a ser muy interesante que esa flexión dorsal la tenerla entrenada para no tener problemas, para no tener sobrecargas, pues en fin, para no tener problemas a la hora de subir cuestas, que esa flexión se agudice mucho más, ¿no? Luego, otra articulación que requiere mucha movilidad va a ser la articulación de la cadera. La articulación de la cadera en todos los planos, ¿vale? Tanto en la flexo-extensión como en la aducción-aducción. Hay una articulación que, bueno, que tiene movimiento en todos los planos del movimiento, nunca mejor dicho, y va a ser interesantísimo entrenar la movilidad. Otra articulación, la columna torácica, que aquí va a necesitar movimientos de flexo-extensión y rotación, ¿vale? Entiendo que serán movimientos de flexo-extensión y rotación de forma leve, no una rotación exagerada, porque al final los movimientos en esa articulación van a ser un tanto limitados, no pueden ser movimientos de rotación que giremos casi la cabeza hacia atrás, pero sí que es importante desarrollar esa movilidad en esa parte de la columna. Luego tenemos la articulación glenohumeral, ¿vale? Que está, al igual que la articulación de la cadera, va a tener movilidad o va a posibilitar la movilidad en todos los planos de movimiento. ¿Vale? Por otro lado, es posible... A ver, no, 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 esto es la otra parte de la escaleta. Articulaciones que necesitan estabilidad, ¿vale? Hemos hablado de las que necesitan movilidad y ahora vamos a hablar de aquellas articulaciones que requieren estabilidad, o sea, requieren estar fuertes porque hay estructuras musculares a su alrededor que las van a estabilizar para que no hagan determinados movimientos, como por ejemplo el arco plantar. El arco plantar tiene la función de sostener, ¿no? Más que el arco plantar, serían todas las articulaciones del metatarso, ¿no? Bueno, y los músculos y todos los tendones que pasan por ahí. Bueno, pues su función va a ser principalmente evitar que ese arco se hunda, ¿no? Ese arco no debe de hundirse porque si no al final lo que vamos a estar es corriendo cuando vamos corriendo con un pie plano y eso va a provocar lesiones. Luego, la rodilla, hay que evitar el valgo dinámico. El valgo dinámico es cuando la rodilla se nos vence hacia adentro. Esto es muy típico de gente que va corriendo, también es muy típico sobre todo de las mujeres porque la cadera la tienen más ancha. Y bueno, pues aquí trabajando principalmente la zona glútea, glúteo medio, principalmente vamos a trabajar esa estabilidad de la rodilla. Luego, la columna lumbar también es una zona articular donde se requiere estabilidad, principalmente manteniendo nuestra lordosis fisiológica, es decir, la propia lordosis que tiene nuestra columna. Nuestra columna tiene la parte de abajo, la parte lumbar, una pequeña lordosis, es decir, se mete hacia adentro. En la parte más alta, en la parte torácica, tiene una pequeña cifosis, ¿no? Pues bueno, pues todo eso, esas curvaturas son fisiológicas y lo interesante es mantenerlo. Luego, a ver, me queda una, la articulación escápulo-humeral, que sería básicamente la articulación que forma la escápula, es decir, la parte posterior de los hombros, el homoplato, ¿no?, con el húmero. Ahí lo que interesa es que haya mucha estabilidad y para estabilizar toda la cintura escapular con movimientos como el face pull, con gestos como abrir gomas hacia afuera, ¿no?, apertura de gomas. Todo ese tipo de gestos, pues al final van a hacer que se fortalezca toda esa zona y que sepamos estabilizarla muy bien. Luego, pues, al final esta época va a ser una época súper interesante para entrenar todo eso porque realmente tenemos tiempo y aunque, como he dicho anteriormente, es importante entrenarlo durante todo el año, estos son los típicos contenidos que, bueno, que ya los entrenaré otro día. Hoy los dejo, ya mañana sí eso lo hago, ¿no? Igual que el core, bueno, a mí me pasa siempre que dejo de hacerlo. Bueno, pues ahora tenemos tiempo realmente en casa y es relativamente sencillo además de entrenar con poco material, con lo cual, pues, todo este tipo de cosas se pueden trabajar. Luego, no hace falta entrenar solamente una cosa a la vez, por ejemplo, no es necesario entrenar solamente la estabilidad de la rodilla, se pueden combinar, hacer combinaciones, y, por ejemplo, tirar de imaginación y hacer, imaginar una plancha lateral donde entrenamos el core y también estamos estabilizando la rodilla porque se está entrenando el glúteo de la pierna que está apoyada, ¿no? Estamos ahí trabajándolo fuertemente. Incluso, si somos ya de los más audaces, podemos ponernos una goma entre los tobillos y trabajar también abriendo las piernas, el glúteo de la pierna contraria. Aunque, bueno, yo realmente no soy partidario de todos estos movimientos circenses. Creo que hay que un poco mantener la calma y, bueno, si queremos trabajar la contraria, pues nos damos la vuelta y hacemos la plancha hacia el otro lado y tampoco es de falta perder la cabeza con esto. Bueno, otro gesto donde trabajamos varias cosas a la vez, ¿no? Varios contenidos, pues, por ejemplo, podría ser una zancada, una zancada trasera con goma apoyada, bueno, con goma más que apoyada, una goma atada a la pata de una cama o a alguna pata de una mesa y hacemos una zancada trasera evitando que la rodilla se nos hunda, ¿no? Y, entonces, con esto que vamos a conseguir es trabajar, evidentemente, pues toda la musculatura de la pierna que está trabajando y, además, evitar también que se hunda la rodilla y estabilizar la rodilla en ese gesto, ¿vale? Entonces, pues son ejercicios que nos van a venir bien para trabajar varias cosas a la vez y no echar tanto rato entrenando ese tipo de cosas que muchas veces no nos gustan. Y, bueno, esto es todo lo que quería comentaros en este episodio. Estos temas son temas que a mí se me escapan bastante porque son cosas que en la licenciatura de Educación Física esto ni se ha visto ni por asomo y, luego, son temas que son más de gente de redactadores, de fisioterapeutas y este tipo de profesionales. A mí me gusta mucho ampliar información de todo esto porque, al final, también nos hace a los entrenadores aprender contenidos que, en cierto modo, se nos escapan de nuestras competencias. Bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, por vuestras recomendaciones, por vuestras suscripciones y, bueno, como siempre, por todo en general. Mañana volvemos con otro episodio. Adiós.